Entonces hoy también nosotros somos responsables de a quienes hemos puesto nosotros de mayordomo que tengan las llaves y hagan lo que quieran con nosotros, nos encierran o nos liberan a los que ellos quieran. El pueblo les ha dado las llaves. Y el pueblo es el que tiene también que ver quién tiene las llaves. Entonces hoy también, esto lo digo quizás un poco con bronca, porque a mí también me pasó, como le dije el domingo pasado. Por suerte no me querían hacer dormir en la quiebrada hasta el día martes para ir sin volver a la casa. Para la costa no podía pasar porque también cierran. Las peleas entre ellos las paga el pueblo. Y para Mazán tampoco podía volver, quedarme hasta el martes a dormir en la quiebrada. Yo le dije al intendente, yo los voy a atropellar y voy a pasar. A mí no me van a privar esa libertad. Si con otros lo hacen, conmigo no lo van a hacer. Soy cura pero no estúpido. Entonces tenemos que nosotros rezar, pero no quedarnos solamente juntando las manos y rezando, sino poniendo en práctica lo que Dios nos ha dado la inteligencia, la razón, para razonar, evaluar y actuar y no dejarnos privar de toda la libertad. Entonces esta chica lo que hicieron, que es uno de los casos que hicieron en Córdoba. Es doloroso todo esto. ¿Por qué se tiene que hacer? ¿Por qué el gobierno tiene que gobernar de esa manera? Mira, también se lo dije al intendente, mira vos has sido muy chica cuando ha sido el proceso militar. Yo no, yo lo he vivido en carne propia el proceso militar y lo tengo metido acá y acá. Y cada vez que veo estas actitudes, los veo a los milicos. Entonces hoy la policía también, ¿cómo está actuando? Cuando encuentran un poquito, no todos, porque tenemos que agradecer mucho a la policía que se juegan también. Pero hay muchos dentro de ellos, como ocurrió en el proceso militar también, que se aprovechan. Para tener el autoritarismo y ser atrevidos también.